La rueda de los matancerónamos, de la música que viene de Cuba, la música que ha llegado para quedarse en la música de los sonidos en México, y lo trajera mi tata, Ramón Rojo Villa, Sonido de la Changa. ¡Fuego! 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 ¡Vamos a verla para ustedes! ¡La mamá de los pollitos! ¡Dice! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Que todo el mundo entiende sus heridosas! ¡Ahí va para el pueblo caballero! ¡Esa noche! ¡Dice! ¡Dice tiririrí! ¡Que le pregunte a ser heredas! ¡Con sabor! ¡Que dice sororo! ¡Que ya no va para allá! ¡El tema se llama zarará! ¡Vámonos! ¡Porque formaron! ¡Eh! ¡Echale mi tata! ¡Vamos a guarachar todo el mundo! ¡Sabor! ¡Un ritmo bueno para gozar! ¡Escucha el mambo! ¡Viene ese ritmo! ¡Para Luis Roset! ¡Otro Chavo Ruco! ¡Venga los cueros! ¡Los hijos de Chacó están de fiesta! ¡Jabio Sile papá! ¡Aquí! ¡Venga ese ritmo! ¡Venga los cueros! ¡Para el Tachino! ¡El Fichu! ¡Nando! ¡Chantus! ¡Bello! ¡El Bruja! ¡Jairo! ¡Daro! ¡Felipe! ¡Izquierdo los dos! ¡Uvas! ¡Uvas del Carmen! ¡Los hijos de Chacó están de fiesta! ¡Los hijos de Chacó están de fiesta! ¡Tengo que agradecer con los más mejores! ¡Ese es su amor! ¡Toda la banda de Ciudad Valles! ¡Salud Botosí! ¡Ana Luisa Cherry! ¡Ese es! ¡La mamá de los pollitos! ¡Este es un debate! ¡Jajaja! Sabor Ahí va para mi esposa Elizabeth Mi pequeñita Lopita Aldi Fernanda Todas las chilolas Todas las chilolas y los chilolas de la brecha Hace muchos años Último cachete para el Tata Toda la banda desde Cogoyotes Para la banda de los huevones El pili, el huicho, el orejas El pocholo La chica fresa Teacalco, Tlaxcala Es el yayo y su amor carlitea Activos monquiqui chicas de Un saludo El destructor Es noche para Manuel Vega Alias el tilini Chido bichini Dice Eduardo Arroyo Toda la gente de Sonido Bronco Esta noche Dice Sabor Yo los rompe trazos Dice 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 Hijo, qué bonito tema, jóvenes, así como trabajamos, algo de la auténtica mamá de los pollitos.